Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos que te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que comentes los videos y los compartas. Si deseas una consulta personalizada, en la pantalla te estará apareciendo un número telefónico en donde te puedes poner en contacto conmigo o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! En la prosperidad signo de Leo, nos dice el universo, ha llegado el momento de que tomes conciencia y madures. Evita el mezclar el negocio con la familia o con los amigos. Si tú ya estás en alguna asociación en donde están tus amigos o tus familiares, evita tratar temas laborales con lo familiar y viceversa. El trabajo que se quede en el trabajo y en la casa es otra cosa. Esto te ha traído muchos problemas tanto en tu trabajo como en tu negocio. Entonces, aprende a dividir, aprende a decir sí y aprende a decir no. Ha llegado el momento que te dejes guiar por ese ser humano que está a tu lado. Aquí yo veo a un hombre de unos 30, 35 años en adelante, el cual tiene muchas buenas ideas que a ti te convienen. Solamente que esta semana déjalas como ideas. A partir de la siguiente semana, empiézales a dar forma y vida a estas nuevas oportunidades que te están trayendo para que sean nuevos negocios o un cambio de trabajo. Déjate llevar por esta persona, toma sus consejos, son muy buenos consejos. Es una persona que sabe expresarse, sabe de lo que te está hablando. Entonces, déjate llevar, no tengas ninguna duda porque te va a llevar a algo bueno. En la cuestión del dinero, esta semana estarás recibiendo una cifra de 5. Así que debes de tener mucho cuidado de cómo lo administras. Administras este dinero que va a llegar a tu vida esta semana, signo de Leo. En el mensaje angelical nos dicen estos maravillosos seres que todas las ideas e inspiraciones que lleguen a partir de esta semana a tu vida las lleves a cabo. Ello te va a llevar a que empieces a sentirte conectado con la tierra y el universo. Estas ideas son de éxito y de prosperidad que si tú te dejas llevar por lo que estos maravillosos ángeles empiezan a poner en tu mente, en tu interior, vas a llegar a un momento de abundancia. La abundancia puede ser económica, amorosa, de salud. Toda tu vida va a estar girando sobre ese entorno de éxito, de prosperidad, sobre esa música de armonía, de paz para ti y para tu familia. Así que es muy importante que esta semana te dejes llevar por estas ideas e inspiraciones que los ángeles estarán poniendo en tu mente y corazón, signo de Leo. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de concluir. Esta nueva relación en la cual tú te aventuraste y quisiste darte una nueva oportunidad no está funcionando. Lo único que te está dejando en ti es una frialdad, es una desilusión, una frustración. Y entonces empiezas a tener problemas con esta nueva persona porque no se acoplan. No es el momento indicado para iniciar una nueva relación, signo de Leo. Tú vienes de relaciones pasadas, vienes de relaciones en las que has sido muy lastimado y también has lastimado. Entonces ha llegado el momento en el que te tomes un descanso, empieces a meditar. Yo te recomiendo que busques algunas alternativas. Yo doy sesiones de Reiki, alineaciones de chakras. Igual si estás en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, me puedes contactar y podemos agendar alguna cita. Y si estás en algún otro punto muy lejano, te recomiendo que asistas a clases de yoga, a todas estas cuestiones de limpiezas energéticas para que dejes atrás esa mala racha de amor que has estado viviendo. Actualmente, si ya estás en una relación de matrimonio o compartiendo el techo bajo alguna circunstancia legal o de unión libre, te dice el universo, ha llegado el momento de concluir porque estás viviendo en una soledad. Estás sintiendo una amargura, que eso no te lo puedes permitir, signo de Leo. Tú eres un ser muy carismático, eres un ser que no depende emocionalmente de nadie. Y hoy lo estás haciendo porque estás perdiendo ese valor de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti. Y obviamente, pues no lo estás dando hacia los demás. Ha llegado el momento de que concluyas. Pon las cartas sobre la mesa con tu pareja. Hablen y rescaten lo que se pueda rescatar. Y si ya el momento se los está pidiendo, el universo les está pidiendo que concluyan, ya no postergues más esa conclusión, ya no postergues más esa soledad. Una vez que tú empieces a liberarte de todas esas emociones negativas, vas a comenzar a florecer. Vas a empezar a tener éxito. Si aún no estás en ninguna relación, te encuentras soltero o soltera, te pido que invoques al universo al amor indicado. Pídele que te permita conocer el amor indicado. Verás cómo lo va a ir poniendo en tu camino. Pero es bien importante que te des cuenta de que es importante concluir todas las emociones negativas, de dudas, de miedos, de ansiedades que las relaciones pasadas te dejaron para que empieces a vivir en una paz y en una tranquilidad. Primero para ti y después para la persona indicada que el universo te va a poner en ese camino. El resultado de esto, de que te dejes llevar y guiar por el universo, que realices estas limpias que te acabo de recomendar, o estas alineaciones, te van a llevar al éxito interior, a la paz, y vas a renacer y volver a ser ese Leo fuerte, optimista e independiente que te caracteriza. En tu suerte, el día de éxito y prosperidad será el día viernes. El color que te va a llevar a esa paz, tranquilidad y encuentro contigo mismo, contigo misma es el café en cualquiera de sus tonalidades. Y el número de éxito es el 6. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Yo te invito a que nos comentes qué sucedió después de haber escuchado este maravilloso horóscopo semanal, qué se cumplió de estas predicciones que traigo para ti. Espero te haya gustado. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.